¡Suscríbete al canal! ¿Y es nombrado a una posición donde hay que estar con el cuchillo en la boca defendiendo votos o no? Bueno, mira, Aníbal Vega Borges tiene dos, yo veo dos Aníbal Vega Borges y lo distingo, lo conozco hace muchos años. Y como tú señalas, es una persona que no es agresiva, que tiene muy buena relación con Aníbal Acevedo Vela, por ejemplo, con el Partido Popular. Y yo discrepo de ti, no es una posición que tenga que tener cuchillo en la boca, muestra de eso es Jorge Dávila, que sale ahora despedido por Ricky Rosselló. Hizo su trabajo, lo hizo bien hecho y tiene una buena relación con los otros comisionados. Y me imagino que Aníbal Vega Borges así será. Pero entonces hay unos problemas con Aníbal Vega Borges, igual que hablo bien de él, yo creo que hay que mirar que esta persona administrativamente en el municipio hizo unos desastres de no pagarles retenciones a los empleados. O sea, cosas verdaderamente serias. Y el del puente electoral, en medio de esta campaña, instruyó a violar la ley electoral que ahora él va a administrar. Por eso... Para explicar, porque invitó a votar con papeleta abierta. Invitó, exigió que también a los empleados de él que tienen que tomar el contrato. Es una violación de la ley, crasa, después lo trataron de disfrazar. Es una violación y no se debe hacer. Yo creo que la campaña de Rosselló, yo no la entiendo, yo creo que es una metida de pata. Por otro lado... Ahora tiene una contrafigura importante al lado de Vega Borges, está Norma Burgos. ¿Y? Bueno, que es una figura con un estilo totalmente distinto. Ahí tú tienes la guerrera y la... Pero eso no quita que son dos figuras desgastadas, son dos figuras del pasado. Si se están tratando de divorciar del padre, de Pedro Rosselló, que lo hicieron en la campaña primarista, estás trayendo... Pero en un sistema electoral, en una comisión estatal de elecciones donde hay que jugar varios escenarios, sentarse con los comisionados, ser diplomáticos y después ir al centro de operaciones a pelear... Ahí tienes dos figuras que son... que pueden jugar ese juego. Mira, yo estoy como Luis y no entiendo el nombramiento y distingo también a la persona, ¿verdad?, de Aníbal Vega Borges. Pero, uno, una de las cosas, a pesar de que incluso nosotros hemos criticado a David Bernier, en el sentido de que su comité de campaña no ha sido lo más efectivo, pero una virtud es que trató de construir su propio equipo y no traer figuras gastadas o ya que puedan ser automáticamente criticadas por llevar mucho tiempo en la política. Rosselló, que es una persona totalmente nueva en esto, entonces trae una figura que de frente, al colocarlo, ya está puesto en la defensiva. Segundo lugar, el partido nuevo progresista no está en el poder. O sea, los pocos puestos que haya para pagar dinero deben utilizarlos sabiamente. Si el alcalde era alcalde y podía ganar un salario hasta que se acabara el cuatrenio, tú pon en esa posición otro recurso que necesita. Esa es una mala administración de los pocos recursos que tiene un partido que no está en el poder. En tercer lugar, Aníbal Vega Borges y Norma Burgo son unas personas experimentadas, pero están en otro nivel. Esas personas no van a colocarse allí a hacer el trabajo de fila de soldados que requiere montar una estructura electoral, sobre todo en tres meses para unas elecciones. En ese sentido, pues yo no creo que ha sido la cosa más acertada para el doctor Rosselló. Yo hubiese optado por una persona completamente nueva, un recurso que pudiera solventarlo con el sueldo, que paga la comisión, y dejar a Aníbal Vega Borges y si acaso reclutarlo después, cuando ganara las elecciones. Y otra cosa política es que Vega Borges fue derrotado por el PNP en su pueblo. Entonces, ahora los recoge el partido a nivel central y los PNPs de allí. En dos semanas. Por eso, los PNPs de allí. ¿Cómo se tienen que estar sintiendo hoy? Segundo, ¿y quién va a administrar aquello lo que queda de...? O sea, se lo va a... ¿Lo abandonó? Pues abandonó para lo que fue electo, pero está bien, pero esa es su decisión, se fue para su casa también. Oye, ¿y quién va a correr aquello? Porque sigue siendo municipio del PNP y hay unas elecciones. Entonces, Betito Márquez, ahora se fastidia y tiene que hacer qué? Porque le va a rebotar necesariamente. Por el momento, el vicealcalde está a cargo y será la asamblea municipal del PNP la que decida cómo encaminarla. Sí, no, obviamente, hay un profesor legal. Luis dice una cosa muy cierta, ¿qué hace Betito Márquez? Se mete allí, porque alguien puede decir, mira, asume la responsabilidad desde ahora. Si no la asume, va a decir, abandonaste el municipio. Y si la asumiste, va a coger los golpes que le deberían tocar a Aníbal Megabor, ¿no? Llega golpeado a las elecciones. Bueno, y en breve, ya está en nuestros estudios, Ricardo Alarcón de Quesada, expresidente de la Asamblea del Poder Popular de Cuba, está en nuestros estudios. En breve hablo con él, hablamos con él, hasta aquí Decisión 2016. Regresamos a esto de Decisión 2016, por aquí por Guapa Televisión. Hablamos ahora sobre el nombramiento de Aníbal Vega Borges como comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista. Renunció esta semana a la alcaldía de Toa Baja después de haber perdido las pasadas primarias del 5 de junio sin la oportunidad de optar por una reelección. Este nombramiento, ¿a ustedes les parece bien? Estamos hablando de una figura que no es un guerrero, que suele ser muy sutil con la oposición política, se sienta a dialogar con la oposición política. Y es nombrado a una posición donde hay que estar con el cuchillo en la boca defendiendo votos, ¿o no? Bueno, mira, Aníbal Vega Borges tiene dos, yo veo dos Aníbal Vega Borges. Y lo distingo, lo conozco hace muchos años. Y como tú señalas, es una persona que no es agresiva, que tiene muy buena relación con Aníbal Acevedo de la A, por ejemplo. Con el Partido Popular. Y yo discrepo de ti, no es una posición que tenga que tener cuchillo en la boca. Muestra de eso es Jorge Dávila, que sale ahora despedido por Ricky Rosselló. Sí. Hizo su trabajo, lo hizo bien hecho y tiene una buena relación con los otros comisionados. Y me imagino que Aníbal Vega Borges así será. Pero entonces hay unos problemas con Aníbal Vega Borges. Igual que hablo bien de él, yo creo que hay que mirar que esta persona administrativamente en el municipio hizo unos desastres de no pagarles retenciones a los empleados. O sea, cosas verdaderamente serias. Y el del proyecto electoral, en medio de esta campaña, instruyó a violar la ley electoral que ahora él va a administrar. Por eso... Para explicar, porque invitó a votar con papeleta abierta. Invitó, exigió que también a los empleados de él que tienen que tomar una violación. Una violación de la ley, crasa. Después lo trataron de disfrazar. Es una violación y no se debe hacer. Yo creo que la campaña de Rosselló, yo no la entiendo, yo creo que es una metida de pata. Por otro lado... Ahora tiene una contrafigura importante al lado de Vega Borges. Está Norma Burgos. ¿Y? Bueno, que es una figura con un estilo totalmente distinto. Ahí tú tienes la guerrera y la... Pero eso no quita que son dos figuras desgastadas, son dos figuras del pasado. Si se están tratando de divorciar del padre de Pedro Rosselló, que lo hicieron en la campaña primarista, estás trayendo... Hay un sistema electoral en una comisión estatal de elecciones donde hay que jugar varios escenarios, sentarse con los comisionados, ser diplomáticos y después ir al centro de operaciones a pelear. Ahí tienes dos figuras que son... que pueden jugar ese juego. Mira, yo estoy como Luis y no entiendo el nombramiento y distingo también a la persona, ¿verdad? De Aníbal Vega Borges. Pero, uno, una de las cosas, a pesar de que incluso nosotros hemos criticado a David Bernier, en el sentido de que su comité de campaña no ha sido lo más efectivo, pero una virtud es que trató de construir su propio equipo y no traer figuras gastadas o ya que puedan ser automáticamente criticadas por llevar mucho tiempo en la política. Rosselló, que es una persona totalmente nueva en esto, entonces trae una figura que de frente, al colocarlo, ya está puesto en la defensiva. Segundo lugar, el partido nuevo progresista no está en el poder. O sea, los pocos puestos que haya para pagar dinero, debe utilizarlos sabiamente. Si el alcalde era alcalde y podía ganar un salario hasta que se acabara el cuatrenio, tú pon en esa posición otro recurso que necesita. Esa es una mala administración de los pocos recursos que tiene un partido que no está en el poder. Tercer lugar, Aníbal Vega Borges y Norma Burgos son unas personas experimentadas, pero están en otro nivel. Esas personas no van a colocarse allí a hacer el trabajo de fila de soldados que requiere montar una estructura electoral, sobre todo en tres meses para unas elecciones. En ese sentido, pues yo no creo que ha sido la cosa más acertada para el doctor Rosselló. Yo hubiese optado por una persona completamente nueva, un recurso que pudiera solventarlo con el sueldo que paga la comisión y dejar a Aníbal Vega Borges y si acaso reclutarlo después cuando ganara las elecciones. Y otra cosa política es que Vega Borges fue derrotado por el PNP en su pueblo. O sea, ahora los recoge el partido a nivel central y los PNP es de allí. En dos semanas. Por eso, los PNP es de allí. ¿Cómo se tienen que estar sintiendo hoy? Segundo, ¿y quién va a administrar aquello lo que queda de...? O sea, se lo van a... ¿Lo abandonó? Por eso abandonó para lo que fue electo, pero está bien, pero esa es su decisión, se fue para su casa también. Oye, ¿y quién va a correr aquello? Porque sigue siendo un municipio del PNP y hay unas elecciones. Entonces, Betito Márquez, ahora se fastidia y tiene que hacer qué? Porque le va a rebotar necesariamente. Por el momento el vicealcalde está a cargo y será la asamblea municipal del PNP la que decida cómo encaminarlo. Sí, no, obviamente hay un proceso legal. Luis dice una cosa muy cierta, ¿qué hace Betito Márquez? Se mete allí porque alguien puede decir, mira, asume la responsabilidad desde ahora. O si no la asume, va a decir, abandonaste el municipio. Y si la asumiste, vas a coger los golpes que le deberían tocar a Aníbal Vega Borges, ¿no? Llega golpeado a las elecciones. Bueno, y en breve ya están nuestros estudios. Ricardo Alarcón de Quesada, expresidente de la Asamblea del Poder Popular de Cuba, está en nuestros estudios. En breve hablo con él. Hablamos con él. Hasta aquí, Decisión 2016. Decisión 2016.